¿Quieres propagar cualquier tipo de plantas y obtener excelentes resultados en muy poco tiempo? Esta nueva forma de multiplicar esquejes está cambiando la jardinería, porque es una combinación de riego y fertilizante 100% natural que le proporciona los nutrientes necesarios para un desarrollo saludable y rápido. Quedate en este video hasta el final para no perderte ningún paso, porque esto es puro beneficio para tus plantas. Para nuestro sistema de riego subterráneo con fertilizante vamos a necesitar esquejes de romero. Les cuento que su nombre científico es Rosmarinus officinalis. Es una planta aromática original de la zona del Mediterráneo y muy utilizada desde la antigüedad por sus propiedades medicinales, terapéuticas y culinarias. Para cortar los esquejes vamos a buscar las ramitas que no sean demasiado leñosas. Y además les quiero contar algo. Aproximadamente tienen que tener entre 15 a 20 centímetros. Y el corte es de esta manera. Lo voy a cortar en diagonal. Así tiene que ser. Esto les va a servir para cualquier tipo de esquejes, porque me preguntan mucho de qué forma sadia podemos hacerlo para que se generen más rápido las raíces. Y tienen que hacerlo de esta forma, en diagonal. ¿Por qué? Porque vamos a tener más superficie para que se generen las raíces. Ahora sigo cortando, miren. Y ustedes, para que sean de la misma medida, lo van midiendo así, aproximadamente. No tiene que ser tan igual. Y los van cortando, siempre en diagonal. Ustedes recuerden que lo pueden hacer con cualquier tipo de esquejes. Pero como yo tengo una planta tan grande de romero, me gusta hacerlo porque también yo hago diferentes macetas donde voy multiplicando esta maravillosa planta. Acá ya tengo los esquejes que voy a multiplicar, los de romero. Y otra cosa que voy a necesitar es un recipiente como este. En Argentina nosotros le decimos palangana, es de plástico. A mí me parece ideal esto porque tengo bastante superficie para poder colocar muchísimos esquejes. Y otra cosa que pueden utilizar es, por ejemplo, estas ensaladeras de plástico. Y si ya no utilizan de estas, le hacen los orificios de drenaje. Y si utilizan estas, también le tienen que hacer bastantes orificios de drenaje. Eso no se tienen que olvidar. Así que, bueno, cualquiera de estos recipientes son los que pueden utilizar. Yo les digo y les aconsejo que sean así redondos y bastante grandes para que tengan mucha superficie. Obviamente que si utilizan este, van a tener más cantidad para poder colocar muchos esquejes. Les aclaro que estos orificios lo hice con el soldador que se usa para electrónica. Pero igualmente ustedes lo pueden hacer, si no lo tienen, con un clavo que lo calientan en la hornalla y le van haciendo los orificios de drenaje. Yo ya le hice los orificios de drenaje y ahora le estoy poniendo un sustrato que es bien ligero. Siempre les aconsejo lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la tierra sea bien flojita. ¿Ven? Así como esta. Esta tiene perlitas. Que facilita también que cuando crezcan las raíces tengan una tierra bien suelta y que puedan crecer muy bien. Les cuento que la tierra que yo utilizo tiene como componente un 60% de tierra negra de campo, un 20% de abono animal estacionado, un 10% de materia orgánica vegetal y un 10% de perlita. Ustedes la que puedan conseguir, pero les hago la aclaración que si tiene perlitas es mucho mejor. Entonces ahora vamos a hacer esto. Vamos a ir agregando de esta manera hasta llenar todo el recipiente. Bien, así. Y lo van haciendo de a poco, ¿ven? Hasta ahí. Y después tenemos que ir llevando la tierra. De esta manera con la palita se van ayudando para que esté todo completo. Bueno, como verán, ya completé con todo el sustrato. Lo que estoy haciendo es aplastando un poquito con la pala. Pero si ustedes ven, por ejemplo, ¿lo ven ahí? Cada tanto hay algún terroncito. Yo lo que hago, para asegurarme que esto esté súper bien, este sustrato, los que son así, estas piedritas, se las saco. Los terrones se los vamos a sacar. ¿Sí? Lo que ustedes vayan viendo que nos pueda llegar a molestar a las raíces, a las raíces de nuestros esquejes. ¿Ven? Estas. Nada más. Lo demás ya está bastante bien. ¿Ven? Por ejemplo, a esto me refiero. Si ustedes ven, estas, por ejemplo, que son bastante grandes, las sacamos. Ahí. Esto lo llevo para la huerta. Pero como esto es muy delicado, necesitamos que la tierra esté bien, pero bien ligera. Porque ustedes imagínense que recién nosotros estamos por multiplicar los esquejes. De cualquier planta pueden hacerlo, ¿sí? Así que yo lo hago con el romero, pero ustedes con cualquier planta. ¡Listo! Vamos a necesitar una botella, en este caso es una botella de agua, ustedes la que tengan, es de medio litro, y lo que voy a hacer es cortarla, la voy a dar vuelta así, así la voy a utilizar, y voy a marcar por dónde voy a cortar. Esta botella nos va a servir como depósito del agua de riego y también del fertilizante. Así que ahora lo corto y se los muestro. Y ahora vamos cortando así, ¿ven? Es muy fácil, lo van cortando con el cúter, ahí. Y por acá nosotros vamos a colocar, como les decía, el agua de riego, bueno, acá tiene un poquito de agua, ahí, ahí, así. Y también nuestro fertilizante súper poderoso. Ahí. Ahí ya terminamos. Bueno, y ahí nos queda, ¿ven? miren amigos, estoy calentando una aguja para poder hacer los orificios en la botella. Ahora se los voy a mostrar bien. Bueno, lo calientan acá. Yo, porque estoy acá en el jardín, me vine con esta antorcha para poder hacerlo acá con ustedes. Miren, vamos acá a la botella y el orificio tiene que estar bien abajo, ¿sí? entonces ahí vamos a hacer el primero. ¿Ven? Listo. Ya está. Y ahora caliento otro poquito la aguja para poder hacer el orificio del otro lado. Y les comento que yo lo hago bien abajo porque, ahí está, listo, miren qué fácil. Hice uno acá y el otro del otro lado. Les quiero contar y les aclaro que el orificio lo hago bien abajo porque, si yo lo hago más arriba, lo hago por acá, esta parte me va a quedar llena de agua. Entonces, esto no me va a servir porque me va a quedar el agua hasta ahí y no va a ser para el riego. Entonces, lo ideal es hacerlo bien abajo para poder utilizar todo el agua de riego más el fertilizante. La botella la coloco en el centro y voy a medir por dónde voy a sacar toda esta tierra porque la botella tiene que estar hasta la parte inferior. Entonces, ahí más o menos mido. Voy a correr esto y acá voy a sacar toda esta tierra. ¿Ven? Así. Acá vamos a colocar la botella y ¿por qué yo le hice esos orificios bien abajo como les estaba explicando? y porque este sistema de riego es tan eficiente y les voy a contar que tiene muchos beneficios y uno de ellos es que cuando yo riegue no se va a humedecer toda la parte de arriba inmediatamente sino que va a ir directamente el riego donde necesita es decir a las raíces. y ahora con la tierra vamos a ir colocando todo alrededor así de la botella para que se sostenga muy bien así de todos lados de esta manera así lo estamos haciendo apretando un poquito con la cuchara así y ahora vamos a preparar los esquejes y así yo preparo los esquejes de esta manera primero tomo un esqueje y mido la parte que tiene la parte inferior si lo mido acá con con este recipiente es decir lo que va a quedar debajo de la tierra con esto le saco las hojas esta parte la tengo que dejar desnuda ¿por qué? porque de esta manera acá van a empezar a crecer las raíces del romero y las voy colocando así ahí y así con cada uno vamos a ir apretando miren acá tengo más ven esto que ya les saqué las hojitas basales y así quedaron todos los esquejes que voy a propagar ustedes verán que son muchos pero a mí me gusta siempre regalar estas plantas que yo propago además es muy bueno tenerlo en diferentes partes tanto de la huerta como del jardín porque es un insecticida natural y para el fertilizante que les dije que vamos a colocar dentro de este sistema de riego acá lo tenemos que es el maravilloso aloe vera que funciona como una hormona de enraizamiento natural gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas además el crecimiento de nuestras plantas que puede ser cualquiera yo puse romero pero puede ser la que a ustedes más les guste pueden aprovechar tanto los nutrientes del aloe como sus vitaminas minerales enzimas y aminoácidos y de esta manera las raíces pueden disfrutar de un crecimiento que las preserve sanas y fuertes ustedes saben que este enraizante de aloe vera no solo es efectivo por ejemplo para esquejes como las plantas aromáticas también es efectivo para árboles frutales así que miren todos los beneficios que ustedes pueden tener con este enraizante 100% natural sigo cortando más pastillas de aloe y les cuento por qué les saco las espinas porque de esta manera en cada pastilla ustedes ven el gel entonces va a ir liberando todos los nutrientes de todos lados ven de todas las partes y yo se lo dejo con las espinas se va a liberar muy despacio ven de este solo lugar entonces de esta manera se va a ir liberando mucho más rápido y además lo importante es que el aloe vera es muy beneficioso cuando nosotros queremos propagar cualquier tipo de esquejes porque su función es que ayuda muchísimo a la formación de raíces y de nuevas plantas entonces qué vamos a hacer yo termino de cortar todo esto y ahora voy a colocar todas estas pastillitas como ustedes las están viendo en nuestro depósito del agua creo que se me cayó una pero ahora la agarro bueno a ver ahí vamos a ir completando todo y ahora vamos a colocar el agua se me cayó alguna a ver a ver a ver a ver si por acá se me cayó una ahí está está un poquito sucia después la lavo y la coloco ahí entonces ahora vamos a colocar el agua de riego y vamos a llenar toda la botella de esta manera miren 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 como van subiendo todas las pastillitas de aloe vera como le hicimos los orificios bien pequeñitos va a ir liberando tanto el riego como el fertilizante les cuento los beneficios de este riego más el fertilizante no es lo mismo que regar directamente con una regadera con una manguera con lo que tengan y regar toda la superficie porque acá en este caso el riego es subterráneo y todo el riego más el aloe vera que es el fertilizante lo van a ir recibiendo desde las raíces por donde lo tienen que recibir para que sea mucho más efectivo además nos evitamos que si hacemos un riego que sea de los habituales crecen malas hierbas entonces de esta manera como viene el agua desde abajo entonces eso no nos va a suceder y además evitamos que los esquejes tengan alguna plaga algún hongo porque no se van a humedecer tampoco las hojas es un riego muy eficiente espero que lo hagan y si les gustó esperamos como siempre que nos regalen un me gusta que lo compartan y si todavía no se suscribieron esperamos su suscripción que es totalmente gratis y los invitamos a que nos sigan en Instagram ahora me despido hasta un próximo video hasta luego un próximo video